Nosotros, desde la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia, trabajamos lo que son talleres de buen trato a personas con discapacidad. En estos talleres lo que hacemos es brindar información teórica sobre el modelo social de la discapacidad, el concepto y la clasificación. Y por otro lado, un componente vivencial en el que damos pautas de buen trato, de atención a personas con discapacidad y hacemos que los participantes también se pongan en el lugar de una persona con discapacidad para poder aplicar estas pautas, para poder también que esto les sirva de un ejemplo en la vida real, en el trato cotidiano con las personas con discapacidad. Si ven acá, se tiene una dinámica en donde hay mucho humor, en donde tenemos muchas cuestiones también para ofrecer mucha información que damos, queremos que la forma en que damos los talleres sea dinámica, sea participativa, por eso esta parte vivencial. ¿Cómo va a seguir el trabajo entre el Consejo y ustedes? Nosotros hemos hablado para trabajar con la biblioteca del Consejo, que tiene que ver con la adaptación de libros, los libros impresos, a formatos digitales accesibles. Nosotros dentro de la coordinación de inclusión social y accesibilidad, tenemos un proyecto que es el de bibliotecas digitales accesibles, en donde enseñamos a digitalizar documentos escritos y convertirlos en formatos accesibles a personas con distintos tipos de discapacidad. Porque tengamos en cuenta que una persona, por ejemplo, con discapacidad motriz, puede tener dificultades en la manipulación de un libro. Una persona con baja visión o consejera van a tener dificultades en el acceso a esa información. Entonces, ofrecer alternativas que sean accesibles va a brindar la posibilidad de que ese conocimiento llegue a más personas. En conjunto con el área correspondiente del gobierno de la provincia de Jujuy, se ha hecho este taller de sensibilización sobre buen trato hacia personas con discapacidad. Ha sido un encuentro muy productivo, muy prolífico. Se ha logrado realmente el objetivo y esto hace a una mejor calidad de vida para toda la sociedad, desde la atención en los espacios públicos, desde la buena recepción y lograr este equilibrio que hace falta en nuestra sociedad. Entonces, ha sido muy positivo y lo importante es que el personal del consejo lo ha recibido con agrado y ha sido muy productivo. ¿Quieres participar en las áreas del consejo del grande y va a seguir trabajando en conjunto el consejo junto al provincia? Por supuesto, sí, sí, sí. Hay un proyecto en adelante para desarrollar también vinculado específicamente con accesibilidad en los textos, un trabajo conjunto con la biblioteca belgraniana de aquí del consejo deliberante para capacitar en términos de digitalización accesible de textos.